Último minuto en Hoy Noticias. El despilfarro, la mala utilización de los recursos y la entrega de contratos a amigos siguen estando en el ojo del huracán por cuenta del fiscal Francisco Barbosa, vida sabrosa. Quiero recordarles hoy esta noticia que ya desde hace unos meses, pero que no se nos puede olvidar, porque es que en Colombia olvidamos muy fácil y cuando hay tantos titulares explosivos, entonces es muy fácil olvidar lo relevante. Que no se nos olvide que Barbosa, vida sabrosa, suscribió un contrato de 1.192 millones de pesos con el objeto de prestar un servicio especializado para mejorar los procesos y cumplir los requerimientos en los sistemas tecnológicos de información de la Fiscalía General de la Nación con un plazo de ocho meses de ejecución. Y este contrato por 1.192 millones de pesos fue entregado a dedo el 12 de abril de este año a la empresa Hits Colombia SAS, cuya representante legal es Hilda Pardo H, hermana de Enrique Pardo H, uno de los testigos del caso Uribe. Y que no se nos olvide que la Fiscalía General de la Nación ha actuado más como defensa de Uribe que más como ente fiscalizado. Y que no se nos olvide que esta Fiscalía que entregó estos 1.192 millones de pesos en un contrato a dedo a una empresa, propiedad de la hermana de un testigo contra de Uribe, pues resulta que este señor, esta Fiscalía, tiene guardada una investigación en la que se relaciona a un empresario, la propia Fiscalía lo identifica como narcotraficante y es uno de los grandes financiadores de las campañas del partido del señor de la finca. Barbosa, la Fiscalía, un contrato a esta empresa cuya representante legal es hermana de Enrique Pardo H, uno de los testigos del caso Uribe. Que no se nos olvide que entre los accionistas de esa empresa figuran empresarios como Felipe Lave Huitano, Gerardo Muñoz Lozano y Carlos Hernán Centeno de los Santos, presidente de Claro Colombia. Que no se nos olvide el contrato a Hilda Pardo H le cae de maravilla porque el 13 de febrero ella renunció a su trabajo como directora corporativa de asuntos jurídicos de Claro Colombia cargo que ocupó por 27 años y prácticamente fue una de las personas que ayudaron a consolidar en Colombia la empresa de comunicaciones de Carlos Slim. Que no se nos olvide, 1.192 millones de razones para no confiar en Barbosa Vida Sabrosa. Último minuto en Hoy Noticias. 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 Gracias por ver el video.